Bueno, Julián, 15 años de la hora chonante en este documental. Tenemos aquí un reencuentro. ¡Ey, no puedo! Sí. 15 años de la hora chonante con este documental. ¿Cómo lo habéis vivido? Pues, hombre, ha sido muy bonito. Yo recuerdo, por ejemplo, el día que fui a hacer las entrevistas que nutren en el documental, que es a los componentes y tal, y era muy guay porque, aparte, mucho equipo técnico que estaba detrás de las cámaras en ese documental era también el que estaba en el programa, que llevan desde el principio. Entonces, era muy bonito porque era como recordar de una manera muy viva a lo que hacíamos entonces. Entonces, sobre todo, es mucha felicidad por reencuentro con, ya te digo, no solo con los que lo hacíamos, sino con los que estaban también detrás. Pero, siendo los chonantes, ¿el documental serio no puede ser? No me digas. Bueno, no lo he visto, entonces no sé cómo ha quedado. Igual ahora queda como la vista de Schindler, ¿no? Aunque no creo. No, habrá cositas. Entonces, sí, tendrán el espíritu chonante. Bueno, sigue el humor. O lo habrán sacado, espero. Y, bueno, yo creo que el humor continúa, claro. Todavía tenemos ahí la recámara. ¿Qué ha supuesto para tu trayectoria haber sido un chonante? Pues yo creo que todo, porque fue el comienzo. Yo para nada pensaba dedicarme a algo así. Entonces, ahora mismo vivo de una carrera como, bueno, no me gusta decir esto de la carrera y tal. Pero, bueno, vivo como actor y como cómico, con lo cual es todo debido a mis comienzos y fueron la hora charante, sin duda. Y, sobre todo, también una experiencia vital, que es haber conocido a mis compis y al resto de los que lo hacían posible. Y ha vivido tantas experiencias tan bonitas. Y eso te hace también como persona. Estamos haciendo una porra a ver si tú desempatas, porque está la cosa ahí muy... Y recae la responsabilidad. Y en ti recae la responsabilidad. ¿Quién es el personaje que más odias de los chonantes? Personaje, ¿no? Personaje. A lo mejor Marlo le odio por ser como es, pero le amo porque me lo he pasado muy bien viéndole a Marlo. Yo tengo que decir que has desempatado porque era el gañán el que iba ganando. Ah, pues he desempatado. Bueno, pues nada, muchas gracias.